En este vídeo te voy a enseñar la reforma de una cocina para una cocinera. Buenas, soy Esther Casabó de Casabó Interiorismo. En este vídeo te enseño cómo esta cocina ha sufrido una reforma para adaptarse a las necesidades de una cocinera. A Begoña, nuestra clienta, le gusta mucho cocinar. De hecho, tiene un canal de YouTube de recetas de cocina, cocinando con Begoña Mezua. Y lo que hicimos junto a ella fue cambiar la distribución y modernizar la cocina, tanto de diseño como de materiales y electrodomésticos. Y no te pierdas el final del vídeo que te cuento algo muy chulo que hemos hecho. ¿Y cómo la diseñamos? Es una cocina en blanco brillo, nuestro modelo Venecia con uñero incorporado. Este color blanco combina a las mil maravillas con las paredes que se han pintado en un precioso color verde. Distribuimos la cocina en tres zonas, una zona de aguas, una de cocción y una de columnas. Cuando entramos a la cocina tenemos de frente la zona de aguas con la columna frigorífico. Al lado del frigorífico instalamos un lavavajillas de integración y un mueble fregadero de 90 centímetros de ancho con dos gavetas, la de abajo para los cubos de reciclaje. Instalamos un fregadero de roca de 55 centímetros de ancho donde caben las bandejas de horno sin problema. En la parte de arriba un mueble con un escurreplatos muy grande y al lado un mueble con una tira led en la gola que nos ilumina esa parte de la encimera. En la otra zona de la cocina tenemos la zona de cocción. En este caso no pusimos muebles altos. La zona está presidida por una campana decorativa en té invertida de 90 centímetros de ancho. Debajo un mueble placa con dos cajones y un cacerolero de 105 centímetros de ancho. A ambos lados de este mueble placa tenemos un extraíble botellero especiero de 30 centímetros cada uno en color antracita. Y en un lateral la columna horno microondas con una maravilla de horno de vapor 100% de Bosch serie 8 que ya te enseñaré con un poco de detalle en otro vídeo porque hace realidad las delicias de los más cocinillas. Y para finalizar el otro lateral de la zona de cocción hicimos un decorativo a medida de ese espacio. En chaflán para que el acceso a la puerta del balcón sea mejor y en combinación con la tercera parte de la cocina. ¿Y qué tenemos en esa tercera parte? Tenemos una zona de columnas, dos columnas con fondo especial y cajones interiores para mucho almacenaje. Y una columna fabricada especialmente para ese hueco en color antracita. Como te decía para darle un poco de contraste y tener a mano los pequeños electrodomésticos que Begoña necesita para sus recetas. El frigorífico y el microondas son dos electrodomésticos que se han aprovechado de la antigua cocina, pues estaban en buen estado y ya los cambiaremos más adelante. Pero el resto de la cocina está equipada completamente con electrodomésticos de Bosch, algunos de ellos con grandes características, como el horno que te he comentado antes. Es un horno 100% vapor que además te ayuda con tus recetas. O la placa de inducción, una placa con dos zonas de flexiinducción premium, control de temperatura del aceite, función de alarma, de temporizador y un montón de características más. Te cuento ahora un poco las medidas de los muebles. Son muebles bajos de 80 centímetros de alto en color antracita. Como has visto hemos ido jugando en toda la cocina con el blanco y el color antracita. Pata y zócalos de 10 centímetros y los muebles altos son de 80 centímetros de altura con cierre a techo en el mismo material que los frentes de cajones y puertas. Cierre con freno de puertas y cajones de extracción total con cierre con freno. ¿Y de qué material es la encimera? Es una encimera en Decton Cairos, un porcelánico ultracompacto de Cosentino. Y como en esta cocina no queríamos azulejos, subimos la encimera en el mismo color. Así la zona de aguas y cocción tenía este acabado blanco con preciosas vetas y además la limpieza de posibles salpicaduras es mucho más sencilla al no tener juntas de unión en la pared. Si tu cocina también necesita una reforma espero que este vídeo te haya ayudado. Te dije al principio del vídeo que te contaba algo muy chulo que hemos hecho. Begoña y yo hemos grabado un par de recetas para su canal de YouTube con la cocina reformada y los electrodomésticos nuevos. No te las pierdas y verás cómo funcionan la campana, la placa de inducción y el horno de vapor de Bosch. Recuerda cocinando con Begoña Mezua y me verás cocinando un poco también. ¿Sabes que tenemos mucha información en nuestras redes sociales? Búscanos, tenemos Instagram, Facebook, TikTok y mucho más. Y también visita nuestra página web casabointeriorismo.com. Recuerda darle al like a este vídeo y comentar. Soy Esther Casabó y estaré encantada de atenderte. ¡Gracias!